Buenas noches para la banda, Nacho A ver que en tanto público Y este puesto trabajándolo he ganado Para abrirse mi perro tengo el mando Estoy cuidando lo que el jefe me cargaba De lo que me ordenía el freno ¡Aleva! ¡Napolioso y apodado! Había troncos y también ha habido bajas Pero hay roncales, regreso a la pasada Que pique las entradas y salidas Con el brazos cantero y buenice Y esto huele amanecida ¡Aleva! ¡Ese grito es público! ¡Buenas noches para la voz de tu voz! ¡Bien! ¡Aleva! 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 ¡Gracias! Si se les habla, llegan a cantar al público, como dicen Nos dejamos hace tiempo y otra vez Vuelves a llamarme con tus pretextos absurdos ¿Qué te pasa? Que ya se te olvidó que fuiste tú Y en tu espalda Voy a pedir que te controles con tu sol Si no estás bien, eso ya no es asunto mío Da lo mismo, si no tengo la razón, no es tu adiós Es definitivo Este amor no tiene hecho más, más bien, es punto final Si crees que no puedes marchar y regresar Cuando tú quieras, estás mal Más bien, cuando el vento resulta con tu almohadar Quizá te hago un poco de intenzión Y yo no me voy más allá Para que en esta historia es punto final ¡Ven, compadre! ¡Seguimos cantando, público! ¡Dice fuerte! ¡Ven! Voy a pedir que te controles corazón Si no estás bien, eso ya no es asunto mío Da lo mismo Si no tengo la razón, no es tu adiós Es definitivo Nuestro amor no tiene comas, más bien, es punto final Si crees que te puedes marchar y regresar Cuando tú quieras, estás mal Hazme el favor y ven, consulta con tu almohadar Quizá te hago un poco reflexionar Y no me vuelvas a llamar Que en esta historia es punto final ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias!